hola mi nombre es andrea y el es germán mi esposo y hoy les traemos un challenge demasiado bueno que siempre quería hacer y amo verlo en youtube me encanta demasiado verlo me causa muchísima risa porque los hombres nunca tienen idea de qué hacer y vamos a hacer el my husband does my makeup o mi esposo en maquillaje entonces bueno vamos a comenzar claramente hermano no tiene ni idea que va a ser hoy entonces está demasiado bueno como está lo que vamos a tener que hacer claramente no voy a mis ideas que tiene que hacer si los veo pero no me aprendo los nombres de las cosas vamos a usar el luxury powder no sé ni cómo se aplica esto el polvo es esencial al principio explica por qué lo estás colocando en ese lugar explica que estás haciendo mi amor todo el mundo quiere saber que colocamos los cachetes en la frente para eliminar todas las impurezas de la piel que hiciste porque te agarró tanto porque agarraste demasiado tienes que ver la brocha primero antes de colocarlo esto es para las mujeres que sudan mucho en la barbilla en la barbilla a ver que no te he maquillado a este lado ahora como es de noche hoy no vamos a usar este porque este se dice que tiene sunscreen jajaja el infalible pro glow ah, ¿viste ese video? de L'oreal por supuesto hoy es de noche entonces no hace falta usar el sunscreen muy bien ¿qué es eso? ¿dónde va? por los ojos por abajo jajaja no sé, dime tú y ahora lo restéramo con estas jajaja eso, la pezamos doblos jajaja 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 claro mi amor jajaja ok entonces recapitulando pusiste polvo y ahora concealer ok concealer ¿Está bien? Está buenísimo Estos son más polvos, este no tiene color Entonces no tiene uso tampoco Si no tiene color ¿Quién te dijo eso? No estás nada preparado ¿Esto se lo puedo echar directo? Si, como tú quieras Estoy aquí para darle una sombra a la cara Explica por qué no estás colocando En ese lugar así para darle sombra ¿Cómo que se llama eso? El couturring El couturring Pero eso es bien parecido a mi tono de piel Igual me da sombra No sé qué te da Tienes que dar Ya estoy lleno de polvo Oh my god Ya pasamos la parte de la base Ok así voy quedando Ella tiene una piel muy bonita No hace falta muchas cosas Patrocinador oficial Mi amor pero muévete Si no va a durar el video como una hora ¿No vas cortando? Esto es de los ojos Sombras de ojos de Nudes Sombras de ojos de Nudes Sombras de ojos de Nudes Muy importante Hoy Vamos a darle un toque Un toque alegre dorado ¿Cómo? ¿Por qué estás usando esa brocha? La verdad no funciona mucho ¿Cuál uso? Esta Ok Última vez que te ayudo Me quedan dos comodines Ya el primero se acabó ¿Qué pasa? Te vas a arrepentir mi maquillaje Recuerda que me tienes que hacer ver bonita Por favor Por favor Así como un maquillaje con amor Con cariño que quede lindo Que se parezca a mí Cero preparado para el video Cero preparado Estoy muy decepcionada Es que son muchas cosas ¿Tú qué haces? Un bronzer Un bronzer ¿Cómo lo hago? Ahora vamos a utilizar un poco de bronzer Lorac Con una brochita grande Para darle un poco de color a su cara Ya que está muy pálida Por claro Todo el polvo que me echaste Por todo el polvo de la base que es muy importante Háblame de tu técnica para aplicar esto Esos movimientos hacia abajo Esos movimientos Esa es una técnica nueva Que es suficiente para hacer ya Más cosas Ahorita vas a enfocar más en la piel En la piel En la piel No tanto en los ojos Este corrector es para las espinillas ¿O no? Las corrige Como me están agarrando Como me están agarrando Como me están agarrando Ajá Pum 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 Que estúpido Mentira Luego Luego Lo esparce en un poco Con un pincel Como que van Están como tratando de que de la piel De fondo Capaz ese no era para tapar las pepas ¿no? No Ok Ahora vamos a usar un polvo Un poco más de polvo pero en la frente ahora Porque no fue suficiente que usó al principio Para quitar las impurezas de la frente Impurezas Imperfecciones de mi ¿Por qué estás enfocado tanto en la frente? Porque va de arriba hacia abajo El arte Mmmmm Ok ¿Qué es lo que llamamos? Ay gracias ¿Por qué está aquí en la barbilla? Ya veo más que yo en 5 minutos Ok A ver Ahí va Ok Vienen los ojos Ok Pintan como las pestañas Eyebrow gel Esto es para las pestañas No sé, Eyebrow Eyebrow Ok, muy bien Este te puedo delinear los ojos ¿no? Ajá Estás haciendo el video aburrido Flaco ¿Qué? Ya voy a poner el ánimo Ahora vamos a utilizar un poco de Delineador Delineador Para el ojo Así resalta más su mirada Su esencia No sé ni como hace No te ríes No te ríes Está quedando linda Deberíamos haber esperado honestamente Te arriesgaste y te vas a ir por abajo Wow, eso fue arriesgado Muy al lado Muy al lado Muy al lado Los ojos bien delineados Para las pestañas Espera a ver Finalmente la conseguiste Ay Dios Mirá que mal Andrés Suavecito Cuatro pestañas Cuatro pestañas que tienes allá abajo El movimiento es el siguiente Ahí va Pero como no me gustó mucho lo que le puse en el ojo por abajo Voy a tener que corregirlo Un poco Tratar de buscar la manera Dándole un poco más de oscuridad Están en realidad los ojos por ahí Eyeshadow Muy delicado ¿Qué color estás usando? ¿El oscuro? Usamos un color oscuro para Para igualar el oscuro que le puse Guau Delineado Nunca me había maquillado los ojos así Nunca Es una nueva técnica Bien gótica ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora los labios Vamos a ver qué pintura hago aquí No ¿No? Ok Una oscura Una oscura oscura ¿Como cuál? ¿No? Esa es la misma Vino tinto Dios mío Ok Ajá, ten cuidado Tengo la boca pequeñísima así que no sé cómo verás hacer Cuidado, rompes la pintura Viste, te dije, bajala Demasiada precisión, me estás sudando ¿Cómo quedó? Bello ¿Sabes? A ver un poco Un poco más de vida Y te voy a echar algo Porque por aquí leí Eyebrow Gel No tengo ni idea de cómo se aplica Hice el de esto Ok, sí, buena elección Hice el hecho directo ¿Y cómo va a ser suficiente? Vas a ver Da un poco más de vida Flicioso Tiene bastante Ciento mojado mi ceja Wow, me lo siento que me quedaron bien negras Te quedaron bien negras Mi amor no, me estás haciendo bien bonita Claro que sí Sí ¿No te parece? No, me he visto que no sé esto ha sido una misión no ha sido nada fácil déjenme les muestro aquí lo difícil que es elegir entre tantas cosas en un segundo ¿estoy listo? ¿estás lista? bueno déjenme agarrar un espejo y ahora me voy de cerca bueno, la verdad no quedé tan mal ¿qué tal? no quedé tan mal ¿no? ya va sinceramente los ojos no quedaron tan mal amor ¿qué tal? estoy impresionada una técnica y las pestañas me quedaron chéveres bueno, la verdad me encanta no me parece nada mal lo que hiciste en los ojos está bonito y todo ¡hecho! ¿tienes algo que decir al respecto? nada fácil creo que siempre será ensayo y error bueno, pero estuvo divertido estuvo divertido gracias por ver a mi esposa en YouTube y en Instagram de verdad le pone mucho tiempo y quiere mucho lo que hace no olviden suscribirse ¡yey! bueno, espero lo hayan disfrutado hayan disfrutado muchísimo este video la verdad quise hacer algo diferente como para salir de la rutina y también para que conocieran a mi esposo y vieran lo loquito que está y lo divertido que es y bueno, si quieren ver más cositas así divertidas diferentes que también está bueno verlo de vez en cuando para reírnos un ratito déjenlo en los comentarios no olviden suscribirse a mi canal para que si les lleguen notificaciones cada vez que hago un nuevo video y tampoco dejen de seguirme en mis redes sociales a mi mundo rebelde les mando un besote y un abrazo y nos vemos en la próxima ¡Muah! 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 ¡Gracias!